Estamos rockeando con la innovación, por supuesto, y la IA. ¿Y saben cómo se está ocupando la IA también este 8 y 9 de noviembre? Porque miren, con inteligencia artificial, colaboraciones artísticas y figuras internacionales, la Teletón anuncia parrilla completa para el programa de televisión que va a ser este 8 y 9 de noviembre. Porque la Teletón somos todos, así que desde ya súmense a la parrilla. Y miren, hablando de inteligencia artificial y ya está en lo que va a ser este 8 y 9 de noviembre. Bastante información considerando que se generan donaciones de diversas instituciones, empresas, y sobre todo también importante ahí la transparencia de datos. Voy a preguntarle también qué le parece a nuestra querida invitada que nos viene a hablar también de agricultura y de cómo la inteligencia artificial también está cambiando. El día de hoy estamos con Camila Beltrán Estuardo, CEO de Permacultura Tech. Pasa adelante, Camila, nada más con toda la energía y me imagino que se va hablando con Carla por la inteligencia artificial. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto también porque hoy día vemos cómo la IA toma protagonismo en diversas áreas. Por ejemplo, acá en la Teletón también estamos viendo desde el punto de vista de la medicina, pero cómo esto también se traduce a la agricultura y sobre todo a un tema que es muy fundamental desde el punto de vista del desarrollo local de los diversos territorios del país, considerando que Chile es un país rural. Correcto, así es. La verdad es que hoy en día no nos podemos quedar atrás con la implementación de nuevas tecnologías, sobre todo en el rubro agrícola. Si bien ha sido un rubro que en la pequeña y mediana agricultura la inserción de las nuevas tecnologías que ya todos hemos escuchado en la televisión de inteligencia artificial, realidad virtual, procesamiento de datos, no se aplica mucho como que está ahí como al debe, sino, o sea, si lo contrastamos como a nivel más industrial, eso ya es un problema solucionado. O sea, hay sistemas de automatización, robótica, que están apoyando en los procesos productivos, pero hay cosas que todavía están como al debe y ahí es donde nosotros nos involucramos a hacer algo. A mí me gustaría poder partir también de cómo la inteligencia artificial permite que se genere una agricultura sostenible, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, utilizando esta herramienta de forma positiva, ¿cierto?, sin tantos dilemas éticos como lo planteábamos anteriormente, pero con un impacto importante en el desarrollo también del rubro agrícola. Correcto. Sí, incluso llegué un poquito antes, estaba escuchando a Carla sobre todas estas sugestiones y críticas muy bien a todo lo que es la inteligencia artificial. Se ha visto como muy negativamente porque están los datos y todo, pero si bien cuando uno utiliza cualquier tipo de aplicación hay algo que se llama términos y condiciones que uno para tener... Que lo aceptamos todos, muchas veces. Y todos le colocamos sí a todo. Entonces, hay una parte también responsabilidad de nosotros que al acceder a cualquier tipo de aplicación gratuita no es del todo gratuita, o sea, hay algo a cambio y ese a cambio son nuestros datos. Y con respecto a eso, bueno, nosotros estamos integrando diferentes tipos de tecnología para la gestión hídrica en la agricultura y también hemos estado trabajando en el rubro forestal ya que la escasez hídrica por todo este tema de crisis climática, ya estamos viendo los desastres lamentablemente en Dana, en Valencia, Barcelona y por todos los lugares que ha pasado que ha sido terrible, ya no tenemos un control sobre la climatología. Para eso están los datos, para eso están los sensores, para eso está... Y cómo utilizarlo de manera positiva en un rubro que tiene al debe la integración de tecnología, eso es lo que estamos haciendo. Y desde ese punto de vista, ¿por qué nace esta plataforma también que viene a revolucionar el campo? O sea, imagínate, dos conceptos que uno quizás los ve muy lejanos, como es el campo, como es la inteligencia artificial, pero que se unen en pos de poder cuidar también nuestros recursos naturales y de generar obviamente una agricultura mucho más sostenible. Sí. Hay una parte que no muchos conocen, que solamente en algunas charlas como más motivacionales las converso un poquito más. Yo soy hija de agricultores, vengo de la comuna de Cañete, específicamente de Coyico, que es un sector rural al sur de la comuna, y crecí en el campo. O sea, con el trabajo de mis papás, la agricultura, tanto cultivo en invernadero, como la agricultura a nivel, agricultura familiar campesina y la pequeña ganadería. Entonces, vi muy de cerca todas las problemáticas de la gestión hídrica, entre otros temas, como el ser humano, en este caso mis papás, o yo, que igual tenía que estar ayudando, había un sacrificio de salud, de un bienestar tanto emocional, de tiempo y dependencia del trabajo a la agricultura para poder llegar a un buen término con la producción. Entonces, en ese camino y con esta información ya de pequeña, me vine a estudiar a la universidad, estudié una carrera muy tecnológica de automatización, y me hizo como este clic de, estoy viendo tantas tecnologías que están implementadas en tantos rubros, sobre todo en el industrial, y yo voy a la casa de mis papás, o vemos a los otros vecinos, y esa tecnología no está. Entonces, ¿qué fue el cuestionamiento que yo hice? ¿Por qué alguien no está haciendo algo? Entonces, con ese propósito encima de querer ayudar a aquellas personas que también están educando a sus hijos en su educación superior con el trabajo de la agricultura, hacer algo y hacerle ver a todos los agentes que están involucrados en pos de ayudar en todos los tipos de programas gubernamentales, públicos o privados, que están estas opciones. No solamente hay fondos de apoyo para comprar materia prima, o para fomentar, no sé, los emprendimientos a través de los modelos de negocio, pero llegan hasta ahí, llega hasta un tope. Entonces, ¿cómo integramos la tecnología? De cierta forma que se acople a todos estos beneficios que ya hay rondando, insertarla de manera amigable, de un lenguaje sencillo, que es lo que estamos haciendo actualmente con los pilotos que estamos ejecutando, es llevar la tecnología de una manera amigable, en un lenguaje sencillo de entender, y que ellos lo puedan adoptar. Camila, tú hablaste de conceptos bien importantes. Primero, que eres de la provincia de Arauco, una zona que está a dos horas, bueno, Arauco aproximadamente, constituida por siete comunas, ¿cierto?, donde se presentan muchas, siempre, se ha dicho bastante, que está quizás rezagada, yo creo que ese concepto hay que cambiarlo también, respecto de lo que ocurre con todas estas comunidades. Te viniste a estudiar, ¿cierto?, para trabajar en temas de automatización, pero te diste cuenta que al final, como joven, querías también generar un propósito a tus comunidades, devolver la mano, de alguna forma. Sí, por supuesto. Como segundo punto. Y por último, mencionaste algo bastante importante, que hay muchos jóvenes que salen de sus comunidades, y con busca de oportunidades, y muchas veces no vuelven. Sí, correcto. En tu caso dijiste, voy a transformar esto, toda mi historia, y voy a devolver la mano e impactar en la agricultura. ¿Cómo se está logrando esto a través también de la plataforma Tech? ¿Cómo lo estamos logrando? Hemos levantado capital público y privado, todo emprendimiento nace con una idea, nosotros, gracias al levantamiento de capital privado de Chris Klaus, que fue un concurso del 7 Year Challenge, en su primera versión, acá en la Universidad de Gearbox, obtuvimos el tercer lugar, y este igual fue un impulso tremendo de pasar, de ser un proyecto universitario, hacer una empresa chilena con una Cicorpo en Estados Unidos. Entonces, de ahí ya viene con esta responsabilidad superior, a que alguien creyó en nuestra idea, en nuestro propósito, había que hacer algo, o sea, habían recursos. Luego levantamos Semilla Inicia, liderado por Mujeres, Región del Bío Bío, y que lo estamos cerrando en estos momentos, ya estamos culminando con eso, que nos ha permitido avanzar considerablemente en todas las áreas que son fundamentales, que es el área de comunicaciones, desarrollo tecnológico, que es lo más importante para nosotros en estos momentos, y todo lo que es gestión y administración de empresas. También levantamos un Startup Ciencia, este año, vamos en el mes 5 aproximadamente, y que también nos ha permitido poder desarrollarnos y vincularnos con investigadores, o sea, detrás de esto, no es solamente como desarrollar un producto adaptado, sino que hay una comprobación científica, hay resultados que avalan, que vamos a obtener buenos resultados, integrando la tecnología, y lo estamos validando como, con pilotajes en el Instituto Forestal, acá en San Pedro de la Paz, y además, que es lo que más me gusta, es el pilotaje que estamos desarrollando en la comuna de Cañete, con la Asociación Gremial de Agricultores de Hortalizas, que están ubicados a la entrada de Cañete, que son productores locales, y con, son productores locales de la comuna de Cañete, y ya estamos en fase de, ya hicimos todo un tema de convocatoria, vamos a beneficiar a 10 agricultores con la plataforma de manera gratuita, o sea, todo lo que están viendo, lo que es sensores, todo lo que es la automatización del riego, y la aplicación móvil adaptada para este tipo de usuarios, que son pequeños agricultores, para que puedan tener en conocimiento, y de manera fidedigna, datos climatológicos, y del control de riego, para que tomen decisiones, las mejores decisiones en su campo. Camila, mira, quiero que me acompañes, para que nos puedas también explicar, ven para acá Camila, para que la gente también pueda conocer de manera práctica, las imágenes que estamos viendo, y que de alguna forma, nos expliques cómo la IA revoluciona, cierto, la agricultura. Probablemente, directamente la inteligencia artificial, no la vamos a ver aquí, lo que estamos viendo acá, nuestro equipo, René, José, haciendo la instalación, está remontado, en el tercer experimento, que estamos realizando, junto con Infor, y lo que pueden ver, son aspersores, que es básicamente, un sistema de riego por aspersión, y lo que se alcanza a ver acá, está un poco difuso, son los case, que son donde están, tanto el controlador, como el sensor, que va a estar instalado, en la tierra, que va a estar tomando, las mediciones de humedad de suelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este círculo de comunicación y de control? ¿Cómo funciona? Obviamente, tenemos que tener una fuente de agua, ¿ya? Disponible, la cual está controlada por una válvula selenoide, que se activa o se desactiva, en base a una orden. Esta orden, ¿va a venir dada por quién? Por una placa, un microcontrolador, que en realidad, llamémosle que un cerebro tecnológico, en donde aquí, se instala, las estrategias de machine learning, o como todos lo conocemos, inteligencia artificial, la cual, va a tomar los datos, que se miden en campo, que se miden en la tierra, y los que se van a tomar, de manera satelital. Y eso va a permitir un análisis. Exacto, o sea, juntamos lo que tenemos aquí, en lo local, tomamos los datos, que están en los satélites, que tenemos información, más global, hacemos un correlacionamiento, de estos datos, y tomamos las mejores decisiones, de riego, en base a cómo está, moviéndose el clima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En realidad, no hacemos un estrés hídrico, sino que optimizamos el recurso hídrico, para lo que las plantas, o la especie necesita, en base a cómo se mueve la curva, de hidratación, o en base a la evotranspiración, de las plantas. Entonces, ¿qué hacemos? Optimizamos el recurso hídrico, en base a los datos climatológicos. O sea, acá es importante relevar, que no solamente es la agricultura, sino también el cuidado, del recurso hídrico, y sobre todo, estas localidades, que están alejadas, de las grandes ciudades, que tienen una derecha importante, en esta materia. Sí, con respecto a eso, uno de los grandes desafíos, que tenemos nosotros como equipo, y que ya estamos trabajando en ello, es que hoy en día, todo funciona con conectividad a internet. Lo que nosotros estamos trabajando, es que en este sistema, específicamente, que se llama Iagrotec, que contempla lo que es, los sensores, los sensores, que es el kit de monitoreo, más el software, que está todo lo que es el procesamiento de datos. Ay, se me fue la idea. Bueno, vamos, la electricidad artificial, la vamos a llamar. Sí, 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 mejor. Ah, se me fue la idea. ¿En qué estábamos? En los aspersores. En los aspersores, que va a unir, esto va a permitir que, de alguna forma, la escasez hídrica, permita, obviamente, cuidar el recurso, o sea, cuidar el recurso. Sí, sí, por supuesto. Y de manera fácil, o sea, como te comentaba, hay una aplicación móvil, que, si bien es cierto, nuestra idea nace desde una problemática, de la agricultura familiar campesina, hemos validado que, en el rubro forestal, o sea, el tema del agua, nos afecta a todos. Entonces, cambiando la especie, nosotros podemos intervenir, solamente tomando datos. Y que hace esto, es bajar la incertidumbre, y tomar decisiones, con datos precisos. O sea, es muy distinto, a que un agricultor salga a ver, a ver, como, o ver, por ejemplo, el clima en la noche, en cualquier canal nacional, o canal donde, en la climatología, diga, mañana va a llover, no voy a regar, por ejemplo. O va a ser un poco de frío, la humedad va a durar más, voy a regar. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Tropiconce. Llueve, frío, calor, lluvia. Ya no hay certeza, incluso, he conversado con bastantes agricultores, me han confirmado, hemos conversado, que ya el clima, de un año para otro, ya no es el mismo. Ya los periodos de lluvia, no son los mismos. Los periodos de calor, no son los mismos. Ya están cambiando. Muchas veces, ellos tienen ese conocimiento ancestral, cierto, que uno lo utiliza, pero también, el cambio climático, ha afectado de alguna forma, también, cómo ellos están, de alguna forma, impactando desde lo que saben. Y aquí hay un punto súper importante, que me gusta comentarle igual, el nombre de nuestra empresa, Permacultura Tech, viene de la permacultura, que es una forma de cultivar, respetando los ciclos naturales de la tierra. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? No es llegar con nuestra tecnología, a interponernos, que incluso, se conecta con lo que hablaba Carla anteriormente, no queremos sacar a la persona. La idea es que, todos estos sistemas tecnológicos, se colaboren como un asistente, a las labores de los seres humanos. Entonces, nosotros no estamos cambiando la forma en que se cultiva, no le estamos diciendo al agricultor, váyase para la casa, que este sistema se lo hace solito. No. Sin la sabiduría de los agricultores, de los ingenieros agrónomos, que a través del tiempo han descubierto, cómo solventar las plagas, las enfermedades, cuáles son las mejores estrategias, para ciertas especies, esto viene a apoyar, esas labores, sobre todo en temas de riego. Qué importante lo que mencionas tú, porque acá es donde vemos, que esos dilemas éticos, no se generan, sino más bien, se asocian, se colaboran y obviamente permite que para ellos también se genere quizás mucha más productividad desde lo que quieren producir. Exacto. Ahora me acuerdo de lo que estábamos hablando, que habíamos validado también el rubro forestal, el tema del agua, ¿ya? Y, bueno, hoy en día, con todos estos cambios, ya es necesario, o sea, los mismos agricultores íbamos con un pensamiento, cuando uno elabora proyectos, uno va con una hipótesis de validación en la que dice, ¿cuáles son las frestas que nos vamos a enfrentar? Afortunadamente, cuando llegamos a Cañete, convocamos a 45 agricultores de la asociación gremial y de PRODESAL, llegaron 45 agricultores, pero ¿sabes qué? Lo bueno de la experiencia que fue el 1 de agosto, no fue extraño para ellos escuchar sobre todos estos temas y no hubo un rechazo en la adopción de esta nueva tecnología, incluso cuando les dijimos que solamente 10 de todos los presentes iban a ser seleccionados, hubieron muchas caritas tristes, porque ellos ya son conscientes de que la tecnología está para ayudarlos. De hecho, eso te iba a preguntar, porque acá, bueno, vemos que está este trabajo colaborativo entre PRODESAL, ¿cierto? Ustedes, y sobre todo la asociación de agricultores. ¿Cómo ellos también lo perciben y sobre todo entienden el impacto que tiene esto desde lo que hacen? Claro, dentro de la propuesta de valor que nosotros ofrecemos y lo conectamos mucho con ello, una de las cosas buenas que trae la tecnología, una, que ya lo veníamos conversando, que es el ahorro del consumo hídrico, pero va a depender de donde tenemos el recurso hídrico, muchas veces pagamos el agua, entonces va a ser una reducción directamente al bolsillo en reducir los costos de consumo hídrico, en temas de costos, de dinero, cuánto a platita llegamos a fin de mes, también en el tema de electricidad, o sea, si utilizamos bomba para extraer agua en cualquier sector, obviamente vamos a tener un gasto de electricidad o de combustible para alimentar la bomba, entonces si reducimos los tiempos y los periodos de riego, vamos a reducir todos estos otros gastos que va a ser un beneficio para ellos, entonces cuando nosotros les comentamos la gama de beneficios que puede traer la tecnología, todos quieren tenerlo. Desde el trabajo también que ustedes están haciendo, ¿cómo te sientes tú también de volver a tu comunidad y yo me imagino que tu familia también existe un orgullo importante respecto del trabajo que estás realizando? Sí, bueno, la verdad es que para mí es algo que igual lo comento súper poco, las opciones de yo haber llegado a la universidad eran muy pocas, entonces yo me eduqué gracias al trabajo de mis papás y becas del gobierno, entonces para mí estar realizando esto es como una mano de vuelta a lo que el entorno, el ambiente hizo como impacto en mí y siento que esto es una mano de vuelta que con lo que yo estudié haber podido devolver que sea un granito de arena en aquellas personas que realmente lo necesiten y que mejor que vecinos cercanos que conocen a mis papás y todo, y lo que siempre digo y aprovecho igual el espacio yo me siento orgullosa de los papás que tengo quizás no son profesionales o tienen gran educación pero ellos son expertos de la vida me enseñaron a enfrentar todo tipo de situaciones con las herramientas que tengo y eso es lo que día a día trato de transmitirle a mi equipo que seamos súper resilientes que aprovechemos la oportunidad y que de las cosas malas rescatemos lo bueno y sigamos adelante a pesar de los no a pesar de las críticas muchas veces nos tomamos conventores que nos dicen ya pero eso ya lo están haciendo ya pero y dónde están los que ya están resolviendo este problema y dónde están con los agricultores entonces son todas esas cositas que se van juntando pero yo creo que en la vida siempre pasa que hay personas que al final yo creo que en vez de como yo creo que estas personas se vienen a enseñar y uno como que más los impulsa yo creo que pasa en la vida en general ¿te están viendo tus papás? no lo sé si te están viendo orgullosísima y mándale un saludo también por este tremendo trabajo que tú estás realizando y cómo también tu equipo de trabajo te aporta y te colabora en todo esto porque para realizar esto sin duda hay que tener un impulso detrás sí bueno en primer lugar obviamente decirle a mis papás que están y estoy súper orgullosa de ellos que nunca sientan vergüenza de dónde venimos o sea soy la niña del campo que está haciendo cosas hoy en día y me siento súper orgullosa en algún momento en otro espacio lo comenté que parte de mí era ser ese adulto esa hermana mayor que me hubiese gustado tener a mí cuando pequeña ¿ya? y bueno parte de eso mi equipo que yo lo lo estimo mucho la mayoría somos de la región del Bío Bío estudiamos en universidades públicas de acá de la región y estamos impulsados una porque una de las ventajas que tiene ser una startup es que tiene una estructura fuera de lo tradicional que podemos trabajar con horario flexible podemos hacer cosas nuevas entonces tenemos el chance de investigar desarrollar y muchos de los que conforman el equipo les encanta eso entonces es como una oportunidad de atraer talento a hacer cosas nuevas y que sean también pioneros junto con nosotros en desarrollar nuevas tecnologías desde Chile y que incluso con el viaje de la gira tecnológica que tuve reciente que llegué el lunes muy contenta puedo decir que no estamos lejos de lo que están haciendo en Europa ¿cómo fue esa experiencia para ti también? la verdad es que fue como un aplauso para todo mi equipo porque participamos en diferentes congresos tuvimos reuniones con empresas que realmente ellos crean sus satélites y los envían al espacio mira Cami aquí estamos viendo las imágenes de tu gira que ahí mientras nos estás relatando todo lo que viviste coméntanos también lo que estamos viendo sí bueno participados del New Space Economy Congress que es un congreso súper grande que conglomera a muchas entidades que desarrollan satélites trabajan con soluciones con datos satelitales que también nos evoca nosotros como te decía con datos climatológicos de los satélites y la verdad es que fue para nosotros súper genial conversar con ellos y comentarles lo que estamos haciendo en Cañete por ejemplo una de las cosas que les llamó mucha atención cómo es que los agricultores quieren la tecnología y la quieren adoptar porque en el caso de ellos ellos tienen que ir agricultor por agricultor como convenciéndolos sí o sea el panorama es muy distinto incluso nos dijeron que podíamos hacer colaboraciones hacer quizás esta transferencia quizás no tanto tecnológica porque ya ellos la manejan están haciendo soluciones incluso bueno en cierta parte necesitan como un cierto apoyo de análisis de campo que es lo que hacemos nosotros con el monitoreo pero como ese ejemplo desde Chile que para que vean los agricultores de allá por ejemplo de España que la tecnología está para ayudarlo y que invertir en una solución tecnológica en el corto y mediano plazo les puede traer tremendos beneficios a su producción sobre todo y con todas estas crisis climáticas cambios naturales prevenir que curar porque hoy en día la mayoría de los sistemas están o metodologías son como reactivos exacto reactivos o sea después que cae la tormenta ahí recién recogemos pero por qué no anticiparnos predecir esta información con tecnología para decir mira en tal hay un tal porcentaje de probabilidad de que suceda tal episodio en tal lugar hagamos tal cosa o sea puede venir una tormenta o una lluvia muy grande o mucho calor previnamos o sea allá se ve mucho la protección de los campos o sea ellos pagan por asegurar sus cultivos en vez de instalar tecnología nueva para prevenir esos siniestros y que pierdan su cosecha y desde lo que estás haciendo tú Camila cuáles son las proyecciones que tú tienes también con esta plataforma y sobre todo desde la política pública tú que eres una voz que nace cierto desde el campo y desde ahí tú también transformas tu historia de vida en un propósito para impactar la vida de muchas personas más y sobre todo de los agricultores y agricultoras de este país que hay bastante que relevar respecto de ellos que es una voz que no muchas veces escuchada y que vive en una realidad totalmente distinta a la del común ciudadano chileno o chilena sí junto con nuestro equipo concordamos en algo que es muy cierto que es tener la tecnología a la disposición de las personas específicamente de aquellos que más lo necesitan y sin duda que esto nace como un desarrollo tecnológico de hacer algo entretenido de apoyar a las personas también es como un llamado a atención es como nuestra banderita de lucha quizás no sé cómo llamarle de ir como predicando la palabra de la ciencia y la tecnología que es necesario hoy en día en los diferentes sectores entonces es como un llamado o una invitación a todos los actores tanto públicos como privados a que abran la mente a recibir nuevas ideas sobre todo de los jóvenes porque muchas veces somos criticados por ser jóvenes tener poca edad quizás poca experiencia pero estamos en la área de tecnología en donde la tecnología avanza muy rápido o sea lo que estamos haciendo hoy probablemente ya estemos atrasados para mañana porque ya salió alguna actualización o nueva tecnología o un nuevo sensor entonces tenemos que estarnos actualizando y estar con la mente abierta de que el futuro se va a enfrentar con nuevas ideas o sea ya estamos claros que con la forma tradicional que venimos haciendo las cosas no nos están dando resultados entonces como ese llamado y agradezco también primeramente el espacio de poder entregar esta información estas palabras que muchas veces los jóvenes buscamos estos espacios para entregar estos mensajes que se siguen haciendo o sea hoy en día el ecosistema de emprendimiento innovación de acá de Concepción está potentísimo todos los eventos que están haciendo e invitar a las personas y a la gente también a que se sumen no porque no tengan relación con una startup que suena así como muy raro o con algo tecnológico que se acerquen a saber qué es lo que se está haciendo porque si no buscamos la información si algo en el puente de la comunicación no la está entregando tenemos que buscarlo y hoy en día Camila yo te quiero agradecer el día de hoy también por estar con nosotros sin duda no es que la IA viene a revolucionar el campo sino Camila Beltrán va a revolucionar sin duda y desde para su gente también y tú crees que con este video que vamos a ir a una pausa vamos a llegar a esto muy pronto bueno esto ya se hace esto ya se hace el tema es que hay que atraerlo ¿cómo hacemos en Chile? el tema es buscar la forma de que esto lo veamos en los campos de todas las personas o sea a nivel industrial el procesamiento de imágenes la selección de fruta con procesamiento digital de imágenes ya se hace o sea a nivel industrial esto ya está hace años no lo vemos en los sectores comunes entonces esa es la pregunta ¿cuándo vamos a ver esto en aquellos lugares en donde no se ve? así es por eso hay que poner y visibilizar estos tremendos agentes de cambio como Camila Beltrán que está cambiando la agricultura sostenible a partir también de la inteligencia artificial vamos a seguir hablando respecto a este tema pero desde un punto también de vista más económico en el próximo bloque muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto sigue comentando y estando conectado en cada edición del multiverso donde estas voces son protagonistas las voces Gracias.